Muy buenos días, les saludamos de Pronto y Teguinal. En esta ocasión les vamos a presentar un videotutorial acerca de la configuración y de los accesorios necesarios para un sistema de control de accesos. Vamos a hablar acerca de la controladora de accesos de la marca Kinotech, cuyo modelo es el KI-227iB. Esta controladora se alimenta con un voltaje de 12 en corriente continua. La controladora tiene la característica de almacenar hasta 1000 usuarios, es decir que se puede almacenar hasta 1000 tarjetas o contraseñas. La contraseña debe ser un pin de 4 dígitos y las tarjetas funcionan con una frecuencia de 125 kHz. Esta controladora de igual manera es de la marca Kinotech, su modelo es el KI-230K. Su principal característica, a diferencia del anterior, el KI-227iB, es que esta nos permite conectar una lectora de tarjetas de esclava, es decir que tanto desde la parte exterior como en la parte interior, se puede aperturar a través de tarjeta. Esta controladora nos acepta hasta 1000 usuarios, es decir que se puede ingresar hasta 1000 contraseñas o tarjetas. Funciona con una corriente continua de 12 voltios y la comunicación de la lectora principal con la lectora esclava es a través de Wigand 26. El modelo de la controladora ZK-TECO-X7 tiene la particularidad de que permite la apertura a través de huella dactilar. De igual manera permite apertura a través de tarjeta de proximidad o contraseña. Se alimenta de una corriente continua de 12 voltios y permite almacenar hasta 500 huellas o tarjetas, con un máximo de contraseñas de 8. Para la alimentación de nuestro sistema de control de accesos, lo podemos realizar a través de una fuente de poder de 12 voltios tradicional o a través de una fuente de 12 voltios con respaldo de batería. La fuente de 12 voltios con respaldo de batería nos sirve para prevenir pérdidas eléctricas, es decir que en caso de que se vaya la luz, nosotros podamos seguir trabajando con nuestro sistema de control de acceso hasta por un plazo de 4 a 6 dólares con una batería de 4 amperios. Para el uso de nuestro sistema de control de accesos, lo podemos combinar con varios tipos de cerraduras, que pueden ser cerraduras electromagnéticas, cerraduras electromagnéticas con pistón o chapas eléctricas. Disponemos cerraduras electromagnéticas de 300 y de 600 libras. La de 300 libras es recomendable utilizar en puertas de interiores, ya sea la puerta de una oficina o la puerta de una habitación. La que respecta a la cerradura de 600 libras, se recomienda utilizar en puertas principales de edificios, urbanizaciones o conjuntos. En el caso de la cerradura electromagnética con pistillo, se la debe utilizar empotrada dentro de un marco. Tenemos la cerradura electromagnética para puerta de vidrio, que se utiliza cuando tanto el marco como la puerta son de vidrio. Y también disponemos de chapas eléctricas, que es una chapa que funciona a 12 voltios. ¡Gracias!